Gracias. Buenas noches, queridos hermanos y mis amigos amados, toda la familia en la fe, le decimos buenas noches a todos nuestros hermanos, ya estamos aquí para llevar la meditación de la palabra una vez más en este día martes de la semana del mes de febrero, que esta es la primera semana, la segunda semana, ¿qué pasó? del mes de febrero, entonces queremos decirle bienvenidos a todas nuestras hermanas, hermanos, amigos, amigas, y todos los internautas y las personas que siempre están con nosotros. Gracias al Señor por la vida de todos ustedes, mis buenos hermanos y mis amigos. Así es que quiero agradecerle a Dios por todos ustedes que se han suscrito a nuestro canal. Bienvenidos, bienvenidas, siempre serán. Les he dicho, suscríbase al canal. Nuestros canales son Evangelista, Silvia Salvatierra Mora, Evangelista, Marixa Salvatierra Mora, venga, y suscríbase porque este es el canal de la bendición. Les decimos una vez más, bienvenidos, bienvenidas, y gracias a nuestro santo y maravilloso Dios por darnos esta enorme bendición de estar juntos aquí a través de este canal en las redes y juntos para meditar en la palabra de Dios. Muchos de ustedes nos están esperando. Ya saben, de una manera muy sencilla, queremos que aprendan ustedes doctrina, abrimos las sagradas escrituras siempre, le leemos, y tratamos de meditar brevemente. No podemos una meditación más profunda, te haría maravillosa en cada pasaje que leemos, pero bueno, al menos estamos tratando de meditar, abrir la palabra de Dios y poder leer conforme está escrito aquí y así meditarlo. Le pedimos a Dios y le rogamos al Espíritu del Señor que nos dé esa sabiduría y que Él con su poder infinito verdaderamente pueda ministrar nuestros corazones, que Él pueda llegar a usted, amiga, amigo mío, mi hermana, mi hermano amado, y pueda ser fortalecido en la palabra del Señor. Seguimos escuchando a nuestro Rey Jesús, a nuestro Señor, en medio de todas las cosas que suceden, de verdad, solamente por un segundo deténgase, detenga sus pasos, mire a su alrededor, mire al mundo, a todo el mundo, y usted va a darse cuenta que están sucediendo muchísimas cosas, cosas que tal vez antes no las veíamos, y especialmente en lo que es a nivel de nuestro planeta, vemos catástrofes que se están dando muy fuertes en diferentes países, muchas ciudades están sufriendo los embates de la naturaleza, así es que de verdad estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado, porque no hemos sabido ser buenos mayordomos, de verdad, hemos destruido nuestro planeta trayendo contaminación, maldiciones, derramando sangre inocente, haciendo injusticias, violentando los derechos de otros, y haciendo tantas cosas abominables delante de Dios. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios es amante de la justicia y aborrecedor de todo el atrocinio, sin embargo, el ser humano ha sido rebelde, y hemos hecho cuanto nosotros hemos querido, destruyendo el planeta con tantas aberraciones, podredumbres, inmundicias, que como lo hemos dicho muchas veces, ni en los animalitos se ve tanta suciedad como vemos en el ser humano. Así es que mi amigo, mi amiga, el Señor lo sigue llamando, Jesucristo sigue extendiendo su brazo y llamándolo para que usted cambie. Él quiere hacer en usted una regeneración, darle un nuevo nacimiento, así como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Así es que por amor a Jesucristo, venga, venga, venga al Señor, venga mi amigo, usted, mi amigo migrante, amiga mía que me escuche en otro país, siempre le daré la bienvenida y un abrazo fraterno para todos ustedes, un abrazo bien grande, porque son las personas que muchas veces los migrantes son los que envían sus remesitas, y bueno, y hay países como el nuestro que ayudan tanto y que sostienen una economía. Así es que que Dios los bendiga siempre a todos nuestros queridísimos y amados migrantes, hombres, mujeres, que están en otro país, que han sufrido, han batallado, han salido adelante, y bueno, hoy tienen una vida un poco más tranquila, que Dios bendiga siempre a nuestros queridos migrantes. De verdad, con el corazón los amamos. Dice En segunda de Tesalonicenses, mire lo que dice la palabra del Señor, nos seguimos alentando, queridos hermanos, hermanas en la fe, y a nuestros queridísimos amigos, que no son creyentes, tanto hombres y mujeres, los estamos invitando, y que nosotros, por nuestra fe, por nuestro amor a Dios, podamos a ellos contagiarlos de ese deseo, podamos motivarlos exactamente, podamos motivarlos a que busquen a Dios también. Así es que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda nuestra fuerza. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, dice la Sagrada Escritura, el mismo que hizo milagro, y que nos llama a alentarnos, a sostenernos, a motivarnos, a orar los unos por los otros. Me maravilla ver el gran amor que tenía el apóstol Pablo por la iglesia del cortero. Y aquí, en segunda de Tesalonicenses, capítulo uno, dice, escuche el versículo tres en adelante, permítame leer lo que está escrito aquí en la Biblia, las sagradas escrituras, la palabra del Dios todopoderoso, bendito y majestuoso. Escuche lo que dice, dice, debemos, el apóstol Pablo que escribe esta carta, a los tesalonicenses, entonces, en segunda de Tesalonicenses, capítulo uno, el versículo tres en adelante, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos, y cada uno de vosotros, abunda para con los demás. Esto es Cristo. Llegamos a él, y comenzamos a amar a mucha gente, que no la conocíamos antes, pero antes, pero que hoy forma parte de la familia del Señor, de la familia de la fe, de los siervos y siervas de Cristo, y nosotros hoy que formamos parte de esta familia victoriosa, gloriosa, comenzamos a amar a nuestros hermanos, como dice, y cada día, dice, el amor de todos, y cada uno de vosotros, abunda para con los demás. Sigo leyendo, por tanto, por tanto, a ver, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Escuche bien, cuando se manifieste, estoy leyendo, segunda de Tesalonicenses, capítulo uno, ahora estoy en el versículo siete, dice, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado Jesucristo en los santos, en todos los que creyeron, a ver, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre todos vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por todos vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su gran poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué precioso? Hasta allí termina el capítulo uno. He leído hasta el versículo doce. Luego viene el capítulo dos de segunda de Tesalonicenses. Quedémonos por un momento en segunda de Tesalonicenses, en este primer capítulo, donde el Señor nos decía y nos enseña, a través del profeta, a través del apóstol Pablo, él escribe esta carta a los de Tesalónica. Y qué lindo como el Señor nos alienta, nos motiva a través de este santo hombre, porque todo lo que el apóstol Pablo escribió fue inspiración del Espíritu Santo. No solamente era para los de Tesalónica, es también para nosotros, para los tiempos desde siempre que la Iglesia de Cristo está aquí, en la tierra, luchando, peleando y siempre presentándonos ante el Señor, orando por toda la humanidad, pidiéndole al Señor su misericordia. Porque esto es Cristo, cuando nosotros llegamos a Él, Él no nos da un amor o algo, un sentimiento egoísta. Nosotros somos salvos, nosotros creemos en Él y punto. No, no, mi amigo, es lo maravilloso de este cristianismo. El Señor nos llama y Él mismo comienza, dice su palabra que es Él, el que provoca o produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es Él el que nos motiva a orar por todos aquellos seres humanos que están ciegos en este planeta tierra. Son personas que viven en los deseos, dice la Sagrada Escritura, que están sin Dios, sin luz y sin esperanza, ajenos a la vida de Dios, totalmente lejos de las cosas de Dios. Lejos, lejos, muy lejos aún de las promesas, de los pactos que Dios ha hecho de manera especial con Israel. Hoy nosotros hemos sido hechos cercanos por la gracia del Cordero. Y esto es lo hermoso que cuando Él nos salvó a nosotros y nos llama con llamamiento santo, como dice su palabra, ahora también el mismo Señor Jesucristo que nos llamó es aquel que nos motiva a que estemos orando y pidiendo al Dios Todopoderoso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todos los habitantes de esta tierra. Hay que orar. Dios mío, en este tiempo tenemos que orar. Hermano mío, hermana mía, usted que se llama cristiano, cristiana y ha dejado de orar, arrepiéntase ya y comience a orar. Porque uno de los llamados que el Señor nos hace y de los mandamientos, de lo que Él nos ha ordenado que hagamos, dice, orad, orad, orad en todo tiempo, orad sin cesar. Y cuanto más, cuando veis que el día se acerca, orad, orad, vivid para interceder. Debemos de estar orando. Hay millones y millones de almas que están ciegas. Pueden tener muchas cosas materiales, muchos bienes, muchísimo dinero, pero no son felices. Son personas que tienen mucha infelicidad. A pesar de que no carecen de cosas materiales, carecen de lo más importante en la vida del hombre, que es lo espiritual. Carecen de todo lo espiritual. Y esas personas son dignas de lástima, dignas de pena. A pesar de todas sus cosas que puedan tener, son infelices. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Las noticias ayer veía, y es triste, sorprendente lo que está pasando en Estados Unidos. Ay, Dios mío, hay un río de, como era la palabra, de lluvia, creo que se llama, río atmosférico, algo así. De lluvias torrenciales que se vienen, creo que es California, y varios estados, otras ciudades están bajo alerta. Hay muchas evacuaciones que están haciendo. Y está con muchísimas inundaciones determinados estados allá en Estados Unidos. Que Dios tenga misericordia, créame. De verdad que vemos cómo la naturaleza azota de manera especial esta nación. Yo creo que la naturaleza está golpeando muchas naciones en la tierra. Otra nación que yo veo que también es muy golpeada es China. Hay momentos que vienen cosas, tifones, huracanes, cosas tremendas. Japón, que Dios tenga misericordia de las naciones de la tierra. Y que todos los habitantes de la tierra podamos entender que hay un Dios todopoderoso. Que si volvemos nuestro corazón a Él, podemos cambiar nuestro destino. Y las cosas puede cambiar todas nuestras vidas. Por eso nos decía el profeta Isaías en el capítulo 55, buscad a Dios. Buscad a Jehová, buscad su palabra y su poder. Buscadle mientras puede ser hallado. Llámalo a Dios, búscalo. Ah, es que yo no lo necesito. Qué pena. Si usted piensa así es un pobre ser infeliz, da pena. Usted daría lástima, hombre o mujer. Nunca será un poquito feliz en esta vida. Porque Dios es todo en la vida del hombre. Dios es todo. No es que es un fanatismo. No, señores. Dios es todo. Dios es el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador de los mares, el que ha hecho las maravillas, el que ordena los vientos, el que envía el sol, la luna que alumbren en la tierra. Es el Dios del universo que le ordena el día, la noche, y de una manera tan perfecta vino el día, acabó, concluyó el día, vino la noche. Dios es el que mantiene este orden en todo este universo, el sabio legislador, el Dios que mantiene. Así usted no lo quiera creer. Así usted grite. Así usted diga que no es así, no lo cree. Esa es la verdad. El único Dios vivo, santo, el Dios verdadero, es el que sostiene este universo. Dice el salmista que solamente es Dios el que abre su mano y colma, llena de bendición a todos los seres vivos. Sí. Se alimentan las plantas, se alimentan los animalitos, las aves, y el hombre, por la misericordia, por el amor que Dios le tiene a este planeta. Donde habita este hombre que él lo hizo un día, a su imagen y a su semejanza. Por eso estamos aquí, hermano, hermana amada, para exhortarte, para invitarte, para motivarte. Tienes que estar orando. No solo por ti, no seas egoísta por tu familia, por ti. El Señor no le agrada que tú seas egoísta. Tenemos que desechar todo eso y ser humildes, llenos de amor y de misericordia para con todos los habitantes de la tierra. Hay que estar orando, orando por todas las naciones, por todos los pueblos. Porque la gente que está ciega en Medio Oriente, en África, en Asia, pueda la luz de Jesucristo iluminar. Que el Señor en este tiempo salve, traiga salvación. Porque no es usted, hermano, no soy yo. No es el gran líder, el ungido que está aquí en la tierra ahora, el gran apóstol. Ellos no son los que salvan. El Salvador se llama Jesucristo. Nosotros solo somos los instrumentos que Dios usa para que nosotros, con esta boca, podamos proclamar al mundo el evangelio de la eterna salvación. Como dijo el Señor Jesucristo, levántate tú, anunciadora de Sion, como dice el profeta Isaías. Levántate, alza tu voz en cuello como trompeta. Habla, predica, predica, habla las cosas de Dios. Predica la palabra de Dios. Dios, levanta tu voz y muéstrale a tu pueblo el pecado, la maldad y a Israel su rebelión. Háblale. Y tenemos que hacerlo, hermano, hermana mía. Tenemos que seguirle diciendo al ser humano, al ecuatoriano, aquí donde vivimos, por favor, la corrupción, la injusticia, la maldad. A causa de la injusticia comienza a venir mayor corrupción, violencia, narcotráfico, crimen. Viene más. La corrupción aumenta, con tanta corrupción, aumenta la pobreza, la miseria. Y entonces habrá más gente que se estará entregando a bandas a esto y haciéndolo malo en este país. Usted que vive aquí, mi querido amigo, amiga, yo no creo que desee una nación, una ciudad, un país donde crezcan sus hijos, sus nietos cargados de violencia, esa ciudad lleno de maldad, donde sus hijos pequeñitos estén mirando la droga, el expendio, el consumo y todo. No creo que. Si usted es un buen padre, una buena madre, anhela un mundo, una ciudad, un país de paz, donde haya justicia, donde la verdad, como decía el Señor, nos hablaba. No recuerdo, creo que era a través del profeta Isaías. La verdad tropezó en las calles. La justicia se fue. Exactamente lo que pasa en el país. Hay una corrupción total. Me contaban que habían sueldos de determinados servidores públicos que no les han pagado. A lo cual tienen derecho, creo, no sé, que será el mes de enero, estamos en febrero. No hay dinero, no les han pagado, no sé. La corrupción hace eso. Hay tanta corrupción. No hay obras, no hay nada. Tampoco hay plata para pagar. Pero tenga la certeza que los que están arriba, en autoridad, ya cobraron su sueldo y están llevándoselo por sacos. Los principales, los que ministro, yo que sé, a ver si es que ellos no han cobrado. A los únicos que terminan perjudicando es a los servidores públicos que están como maestros, médicos, a la final, ni bien pagados. Qué pena, Dios mío. La injusticia, la corrupción, la podredumbre, la maldad, están destruyendo nuestra nación. Ya se los he dicho y lo seguiré repitiendo. Hay una cantidad de autoridades cargadas de corrupción en este país. Yo creo, yo creo que hay corrupción en todas las entidades, comenzando policía, ejército. Yo creo que todo. Hay corrupción terrible. El gobierno, presidencia, hay corrupción. Tal vez no todos. Y tiene que, Dios mío, algo tiene que suceder en este país. Algo tiene que ocurrir. Y yo no sé si vendrá por el lado del ser humano que es tan malo, tan sin misericordia, un ser humano que no tiene a Dios, no tiene misericordia. Solamente mirar a Dios. Y no sabemos qué Dios en su misericordia hará por esta nación. Porque seguiremos clamando. Hay un remanente que ora y que le pide a Dios clemencia, piedad, por amor a Jesucristo, que haga algo en esta nación. Humanamente nosotros no podemos. Solamente nuestra oración es lo único que llegará al cielo rogando y suplicando justicia, Señor. Justicia. No queremos una nación donde predomina la maldad, la injusticia, la corrupción, la crueldad. Estaba viendo las elecciones en El Salvador, me alegro y me regocijo. Porque ha vuelto a ganar el hombre que me parece a mí, a lo poco que conozco de él, que está gobernando bastante bien esa nación. Ay, gritan, y los derechos humanos, y los derechos. Mientras él esté haciendo bien las cosas, está bien que lo reelijan. Que tenga una asamblea con total poder. Porque de lo contrario no puede, no va a poder ese hombre servir. Tiene que tener una asamblea completa, con el poder completo. No lo van a poder dejar. Porque como él dijo, entonces vendrá el hombre del maletín a comprar la conciencia de los podridos asambleístas que suben. Porque no todos suben con el deseo de servir a su patria. Sirven, suben con la mentalidad que se van a enriquecer. A ver su voto cuánto van a cobrar para venderlo. Gente podrida, gente inmunda. A veces gente que no está ni preparada. Y eso es lo triste de los pueblos cuando hay ignorancia. Que van a votar porque la candidata es bonita. Porque es guapo, guapa. No, señores. Cuando tenemos educación, razonamos, meditamos, analizamos, hacemos conciencia. No queremos que sea algo bonito. Alguien bonito quiere decir, es bonito, bien. Pero que tenga amor de patria. Que quiera servir a su nación, a su pueblo, a su gente. Que Dios tenga bien, piedad. Y yo te sigo invitando, mi querido hermano, hermana. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando. Vamos a la presencia del Señor. El Señor responderá nuestras oraciones. Él no nos dejará sin respuesta. Él es nuestro Dios bueno. Nuestro Dios precioso. Yo lo adoro. Y yo sé que el único tesoro que un hombre o una mujer pueden tener en esta tierra es tenerlo a Dios. Usted lo tiene a Dios, lo tiene todo. Ahora, bendito sea Dios que nos ha dado su precioso Hijo. Tenemos a Cristo, tenemos al Padre. Tenemos al Padre. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo ser son. Una sola persona. El Padre, el Hijo. Y se ha manifestado Dios en tres. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo ser divino, majestuoso. Quizás ahora no entendemos con exactitud. Pero así es. Hasta el día en que vayamos a su presencia y vamos a entender más. Como dice el apóstol Pablo, ahora vemos borrosamente. Pero llegará el día en que veremos cara a cara. Veremos claramente. Y entenderemos las cosas. Ahora, alabemos y glorifiquemos al Dios viviente. Alabemos a Dios. Desde esta pequeña república yo estaré para adorar al Dios de Abraham. Yo viviré para adorar a Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Yo viviré para buscar el rostro de Dios. Yo viviré en esta nación para suplicar misericordia por los habitantes de esta nación. Yo viviré para rogar al Dios de los espíritus, clemencia por todos los que habitan y habitamos en esta tierra. Somos gente necesitada de Dios que la soberbia, el orgullo, la altivez en el ser humano no le permitan ver. Porque cree que tiene cuatro reales o sus cosas, sus mansiones, lo tiene todo. Están errados. La gente más rica es la gente más infeliz. Muchas veces, muchas veces, si es alguien que teme a Dios y que ama a Dios, puede ser un millonario. Será diferente su vida. Muy distinta porque ama a Dios y le teme a Dios. Veía las noticias también del rey de Inglaterra. El rey Carlos tiene cáncer. Él, posiblemente, eso ya lo sabían de más tiempo atrás. Habría que ver en qué avance está. Pero mire usted, él fue el que hizo tanto daño a otra mujer. Se casó con su amada. Si él tenía a esta mujer en oculto, ¿por qué no se casó con ella? Cogió a la otra. Conforme lo arreglaron todo, le hicieron una boda. ¿Cómo era la boda del siglo? La boda de cuento de hadas. Y miren qué terminó todo. La mujer terminó muerta en un accidente de tránsito a causa de los paparazzi. Que ni sé qué. Murió Diana. Ahora ya murió la suegra que fue. Murió también el suegro que fue de ella. Solo Dios sabe qué fue lo que pasó ahí. Solo Dios. Pero la verdad, saldrá a la luz. Ahora el hombre está con cáncer. Solo Dios sabe el tiempo que le va a dar de vida. Se muere. También va a partir. Miren, ahora sí ahí estará Diana y se van a descubrir todas las cosas. Y faltaría que también la otra se vaya. La mala, como dicen. Bueno, pero mire usted. Ni todo el dinero del mundo puede impedir que una persona tenga un cáncer, tenga esto, tenga aquello. Así es que mejor busquemos a Dios. Porque aún yo le voy a decir algo. Aún usted puede estar contagiado de una enfermedad mortal. O contagiado, o tener, tener una enfermedad mortal. O sí, un contagio puede haber un sida. Quiere que le diga algo. Si usted busca a Dios, conozco de testimonios vivos que Dios hizo milagros sobrenaturales. Esa gente se arrepintió de su vida promiscua, de su pecado, de su maldad. Y hoy están sanos. Están sanas. Los milagros vienen del Señor. Solo Dios hace milagros. Usted no quiere creer. No lo crea. No importa. Usted cree en la medicina. Crea. Está bien. ¿Y quién cree que le ha dado sabiduría al ser humano para la medicina? Todo es Dios. Pero la primera fe y confianza plena tiene que estar en Dios. En Dios. Solamente en Dios. Y que Él tenga misericordia y nos ayude a creer. A creer que solo Él tiene ese poder. Así es que, dice el apóstol Pablo, debemos dar gracias siempre. Y nosotros también damos gracias al Dios nuestro. Por todos nuestros queridos hermanos en la fe. Por aquellos que están peleando la buena batalla de la fe. Por todos aquellos que se unen también en la oración. Y que están rogando y que están clamando al Dios de los cielos. Que el Señor nos motive a hacer más oración todavía. A consagrarnos más orando y clamando al Señor. Dice, porque la fe va creciendo en ustedes. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso tiene que darse en nosotros también. Tiene que aumentar nuestra fe. Cada día, cada instante. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que aumentar. Y dice que el amor de todos y cada uno de nosotros o de vosotros abunda para con los demás. Tenemos que aprender a amarnos. Yo creo que estamos tanto en los tiempos finales. Que yo pienso que veo una iglesia llamada cristiana con tan poco amor. Egoísta. Solo ellos o ellas o el grupo. Tenemos que romper con todo eso. Y aprendernos a amar los unos a los otros. No importa de la denominación que sea nuestro hermano. No importa cuál es su congregación. No importa quién es su pastor. Importa que tenemos al pastor y obispo de nuestras almas. Jesús de Nazaret. Cuando él venga aquí a la tierra, él no va a venir por denominación alguna. Él no va a buscar las denominaciones. Yo vengo por esta denominación. Él va a venir por hombres y mujeres que le amaron, le obedecieron a su palabra, le temieron, guardaron sus mandamientos. Hombres y mujeres que se pararon en la brecha, que eran frágiles, débiles como todos los seres humanos, pero siempre estuvieron prestos para humillarse más. Y como dice su palabra, en cada debilidad nuestra, su poder maravilloso se va a perfeccionar. Él va a venir por esos hombres, mujeres que padecieron. Aquí mismo lo decía el apóstol Pablo Escuche. Dice, abunda más el amor para con los demás. Y ese es un mandamiento nuevo que el Señor Jesucristo nos dio. ¿Lo recuerdan? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Nos amó tanto al extremo de entregar su vida por nosotros el Señor Jesucristo. La pregunta del millón es usted, hermano, hermana, ama tanto a sus hermanos, a sus hermanas en la fe, al extremo que está presto si tiene que dar aún su vida por ellos. ¿Usted la daría? La pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que nos falta, tenemos que dejar de ensimizar. Estamos ensimismados. Nos amamos a nosotros, estamos cargados de vanidades, estamos cargados de tantas cosas negativas y tenemos que romper y destruir con todo eso. Y aprendernos a amar, a respetar, tanto que por nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo se sentía contento y feliz y como dice, yo me glorío o nos gloriamos, dice, de todos ustedes en las iglesias. Es decir, donde el apóstol Pablo iba, él hablaba de los de Tesalonicenses, los de Tesalónica. Él les hablaba, si estaba en Corinto, allá les hablaba de los de Tesalónica. Esa fe, ese amor que tenían los unos por los otros. Él hablaba, dice, nosotros nos gloriamos en la iglesia, dice, nos gloriamos de todos ustedes, de todos vosotros en las iglesias de Dios por esa paciencia que ustedes tienen, por esa fe. Pablo está feliz de tener ese remanente. El Señor le dio la enorme bendición de predicarle a los de Tesalónica y mucha gente fue convertida. Y él les dice, estoy feliz, como quien dice, porque ustedes, dice, yo hablo de ustedes en todas las iglesias de Dios porque tienen una paciencia maravillosa. Esa fe que ustedes tienen en medio de tanta persecución y en medio de las tribulaciones que soportan. El apóstol está feliz, ustedes padecen persecuciones, tienen tribulaciones, pero, ay, qué paciencia que tienen y qué fe. Están dando frutos espirituales. Los frutos del espíritu son, ¿cuáles son los frutos espirituales? El amor, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el gozo, así es, el gozo. Imagínense si usted anda cada día amargado o amargada. Yo siempre digo eso. A veces veo hermanos conmigo a mi lado que tienen una cara así, hermano, parece que usted hoy se levantó chupándose diez limones. A veces veo a otros que nada los hace mayormente reír. Parece que usted es hijo de un general. No, mis hermanos, hay que, uno de los frutos del espíritu es el gozo. La alegría, dice que el gozo, la alegría hermosea nuestro rostro. Tenemos que estar alegres. Yo también, no creo, tengo mi carácter, pero ahí estamos aprendiendo de nuestro rey, cada día nutriéndonos, porque él es el único que nos da el verdadero pan, nos da ese pan de vida que es para vida eterna. Solo Cristo, solo Cristo, comerlo a él, cómalo a él, cómalo a él, venga a beber su sangre. Hablamos, no, literalmente, venga, cómalo a él y beba, comerlo a él es comer su palabra. Y usted va a ver cómo su vida comienza a cambiar. Lea los evangelios, lea las sagradas escrituras, busque la palabra de Dios. Antes éramos ignorantes, éramos idólatras y religiosos tontos, religiosos bobos, porque eso es la religión. Ahora, venga, tiene una Biblia, vaya a una librería, compre una Biblia, comience a leer la palabra de Dios, lleve la palabra de Dios a su casa y comience a leerla con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y usted va a darse cuenta cómo la gloria de Dios va a comenzar a descender en su familia. Todo desorden va a irse de su casa. Toda pelea, toda riña, toda contienda va a ir desapareciendo. Y la gloria de Dios va a venir, pero tiene que invocar pronto a Jesucristo, porque el diablo no va a estar tranquilo. Y peor si su hogar fue morada de Satanás. Lugar donde habían mentiras, adulterios, gritos, atropellos, hasta los hijos se levantaban contra los padres. El papá engañaba a la madre, la madre al marido. Y todo, imagínese la cloaca, eso es un lugar donde Satanás ha imperado, ha gobernado. Pero usted busca de Dios, comienza a buscar la palabra, comienza. Comenzó a llegar el orden, la disciplina, el aseo. Y Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Que usted, usted ni siquiera se lo imagina, mi querido amigo. Y se lo hablo por mí, se lo hablo por mí. Ay, que fue que yo comencé a comer la palabra de Dios. Comer mi carne, dijo Cristo. Venga a comer el pan de vida. Yo comencé a comer este pan. Qué diferencia, Dios mío. El Señor Jesucristo me ha enseñado tantas cosas. Aún me ha enseñado a comer lo que debo comer. Aún me ha enseñado a vestir lo que debo vestir. Me ha enseñado y me enseña cada día a hablar con prudencia, con sabiduría. Estamos en ese aprendizaje. Como a uno el Señor lo cambia por completo, lo renueva por completo, lo regenera. Y solo Él tiene ese poder. Por eso lo adoro. Por eso. Porque no es una religión. Yo estuve en una religión toda mi vida, quitando los años que yo soy cristiana. Y no pudo cambiarme, a pesar de tener una religión. Yo era una fornicaria, mentirosa. Tomaba el nombre de Dios por Diosito Santo, que lo que te digo es verdad. Y era una mentira. Era una mujer perversa, mala, de boca, de pensamiento, de corazón. Le agradezco al Señor que vino a mi vida y ha ido cambiando 20 años que tengo caminando con Él. Regenerando, mudando mi hablar, cambiando mis pensamientos, mudando mi manera de ver las cosas. Hoy, como lucho por la justicia, por la verdad, por la equidad. Porque me gusta eso. Creo que todos los seres humanos tienen derechos. Pero asimismo, ahí donde comienzan tus derechos, también tienes que entender que hay otros que tienen derechos. Y que hay que respetarlos. Está feliz el apóstol. Yo también estaría feliz. Porque todos estos soldados de Tesalónica, era la gracia del Señor que le había permitido a él predicar. Señor, ¿usted a cuántos le ha predicado, amiga, hermana, hermano en la fe? Quizás su sector, usted lo ha evangelizado. Y hay gente que ha creído porque Dios lo ha usado a usted. No se van a gloríe. No se enorgullezca, pero sí alabe a Jesucristo. Y agradezcale, porque usted fue el instrumento que él usó para evangelizar ese lugar. Y por la gracia del Señor, la gente, los que crean, creen en el Señor. Porque lo usó, la usó a usted. Pero no es para gloria nuestra, ni para gloriarnos nosotros. Es para glorificar a Jesucristo, el Rey del Universo. El Hijo del Hombre Perfecto, que muere en una cruz, sin merecerlo, por amor a nosotros. Que es sometido a un justo, a un juicio injusto, por amor a nosotros. Por lo tanto, si él nos usa y se convierte en cien, quinientos, mil, la gloria y la alabanza sea para el Rey. Él es el que convence de pecado el corazón del ser humano. Nadie puede venir. Yo confieso voluntariamente a nadie. El ser humano, por naturaleza, sabe lo que esgrime hasta el final. No, yo soy inocente. No, yo no lo hice. Yo jamás cometí esa maldad que tú dices. Lo niega hasta el último momento. Pero cuando viene Cristo al corazón, ya no se esconde, ya no se niega el pecado, se lo confiesa. Y solo él da ese poder, porque es Dios con su poderío que guía al ser humano al arrepentimiento. Y es el Espíritu Santísimo de Jesucristo que trae esa convicción de pecado al corazón del hombre. ¿Cómo vamos a gloriarnos nosotros? La gloria y los aplausos y la honra y la majestad sea para el Dios del universo y para el Cordero que está sentado a su diestra y para el Espíritu de gracia que Dios nos ha dado. A él lo adoramos y lo bendecimos. Él es nuestro tesoro. Pero aquí lo único que estamos haciendo es lo que de gracia recibimos nosotros, de gracia lo estamos entregando a los demás. No es que somos muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos importantes. Qué pena. Eso fue lo que pasó con los grandes apóstoles, profetas y un montón de chivos que comenzaron a seguir estos inmundos y sucios. Podridas, llenas de vanidades. Había una que decía, se me perdió mi anillo de oro y le ordené a los ángeles que me lo busquen, darle un bofetón por inmunda, cochina. Como que los ángeles se van a prestar para eso, para sus vanidades y sus cosas inmundas. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Hay un montón de gente que sigue todavía, hay unos que están por ahí, todavía están vivos dando y siguen explotando al pueblo del Señor. Pero esa gente no es ovejas. Jesucristo dijo, mis ovejas, oyen mi voz. Si están escuchando a ese asalariado, no son las ovejas de Cristo. Y se merecen ese líder, se merecen ese apóstol, se lo merecen. Porque tenemos el libro más grande y maravilloso que es las sagradas escrituras. La Biblia que nos ilumina, nos saca del engaño, del error. Y cuando yo soy humilde y medito en su palabra, Dios me revelará verdaderamente con quién estoy, quién me lidera. Dios nos mostrará y nos revelará. Caminemos con Cristo. Dice su palabra maravillosa en el libro de Hebreos, capítulo 12. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Escuchó. Puestos los ojos en Jesús de Nazaret. Jesús, permítame leerle, lo escuche. Por tanto, el capítulo 12 del libro de Hebreos, epístola de Hebreos, he dejado un momentito. El segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Lo que hablan en el capítulo 11 de este mismo libro. Ahí está la fe de nuestro padre Abraham. Ahí está la fe de nuestro padre Isaac. Ahí está la fe de nuestro padre Moisés. Ahí están los santos hombres de Dios. La fe de David. Dice la sagrada escritura que Moisés prefirió ser maltratado con su pueblo amado, el pueblo hebreo, antes que gozar de los deleites temporales. Dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y no solamente el pueblo hebreo, también la iglesia de Cristo, porque sufrimos por causa del Señor. Sufrimos, nos persiguen, nos odian, nos critican, nos señalan. Cuando estábamos como prostituta haciendo esto, haciendo aquello, tal vez hasta quitándole maridos a mujeres casadas, ahí no nos criticaban tanto como ahora nos critican. Ahora nos señalan. Ahora nos persiguen, porque no vamos tras la corriente de este mundo. Ahora vamos tras las pisadas del grande y sublime eterno rey de gloria, el único que tiene un reino inmutable y que llegará hasta el fin, Jesús de Nazaret. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, Moisés, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Tuvo por mayor riqueza las persecuciones, el vituperio, así los atropellos que hicieron con Cristo, lo harían con Moisés, lo harán con nosotros. Pero para él era más grande eso, más riqueza grande era eso para Moisés, que los tesoros de los egipcios. Moisés, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en ese galardón que nos dará el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Ya cuando va a ser decapitado, él murió decapitado. He peleado la buena batalla de la fe. He corrido la carrera. He batallado, he peleado, he luchado. Me está reservada la corona de vida que el Señor me dará a mí, dijo Pablo. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Alabado sea Dios. Él ya estaba para ser decapitado, sacrificado, pero como buen obrero aprobado se iba a presentar ante el Señor. Que nosotros también podamos llegar a ser obreras, obreros bien aprobados. Así es que, teniendo esta nube de testigo de hombres que le creyeron a Dios, dice que a una prostituta llamada Rajal, dice que ella también escondió, dice, por la fe. Rajal la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes allá en Jericó, habiendo recibido a los espías que envió Josué en paz. Aquellos espías que los envió el siervo de Dios. Y por esa fe cayeron los muros de Jericó, porque tenían fe que Dios era todopoderoso. El pueblo hebreo, Moisés, Josué, todos los hombres de Dios, David, creyeron a Dios. Le creyeron los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel era un joven, un muchacho tan joven, quizás 14, 16 años, cuando llega a un palacio pagano. ¿Pero qué dice de Daniel? Propuso en su corazón, Daniel, yo no me voy a contaminar con nada en este palacio. Aquí puede haber mucho oro, mucho lujo, mucha pompa, pero yo no me voy a contaminar con nada. Guardó su corazón para que su corazón pueda ser agradable delante de Dios. Por fe, José, cuando estuvo en la tentación, en el fuego mismo, con una mujer posiblemente hermosa, la mujer de su amo, duerme conmigo, acuéstate conmigo, quiero hacer el amor contigo. Esa mujer lo acosaba con esa fe, ese amor y esa entrega. Dios le dijo, José le dijo, oye, pecaría contra Dios. Tu marido me ha confiado todo en mis manos y lo único que se ha reservado eres tú. No te has entendido que si yo hago este grande mal, pecaría contra Dios. Eso es lo que Dios espera en este tiempo. Hombres que le digan no a la tentación, mujeres que le digan no al pecado. Ya basta, he hecho con mi cuerpo lo que me ha dado en gana, pero era ciega, era bruta, estaba tonta, estaba yo perdida en el pecado, en la maldad. Ahora yo ya no quiero ser así. Tiene que haber un deseo en el corazón del ser humano, ya no seguir en esa vida de perro, viviendo así dicen, no de perro. Tiene que haber un anhelo, ya no quiero. Teniendo nosotros en derredor nuestro, tan grande nube de testigos de hombres, de mujeres que pudieron llegar a la meta, que sirvieron a Jesucristo, el mismo apóstol Pablo, Juan, Jacobo, Esteban, murieron, fueron traspasados, quemados, vivos, metidos en pailas, hirviendo. Ahí los mataron. Sin embargo, nunca negaron la fe. Tenemos al derredor nuestro, tan grande nube de testigos, dice Hebreo. Dice, despojémonos de todo peso entonces. Y dice, y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos a la puerta, estamos a la puerta de culminar nuestra carrera. Estamos en los principios de dolores. Jesucristo dijo, estos serán los principios de dolores. Estas son las señales. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Tal como lo dijo Jesucristo. Jesucristo, solamente que no hay peor ciego que el que no quiere ver a causa del pecado. Y de todos los demonios que atestan esa vida. Esa mente, ese corazón, los tiene ciego el diablo. Entretenido, afanado, cansado, lleno de avaricia, de codicia. En mi vida nunca vi que las riquezas en este mundo estén solamente en unas cuantas manos. Gente que tiene toneladas de cosas, pero son archimillonarios. Nunca vi yo tan grande desigualdad, tan grande tristeza y dolor viendo la miseria en unos y en otros que ya no saben ni lo que tienen. Tiene que venir Jesucristo aquí a la tierra. Tiene que venir y poner orden en esta tierra. Tiene que venir y traer la paz y traer la justicia que tanto hemos buscado. Y mientras estemos lejos de Dios, nunca la encontraremos. Jamás, jamás. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Cuando digan paz y seguridad, cuando se firme un acuerdo de paz con las naciones en guerra. Paz aquí, paz para el mundo. Jesucristo lo dijo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Cuando crea el ser humano, hay por fin un acuerdo de paz. Ahora vamos a estar cómodos. Todos y felices se equivocan. Aquí no hay justicia. Aquí hay injusticia. Y el único ser que es amante de la justicia es el Hijo de Dios. Es Dios. Es Dios. Dios tiene que venir Jesús a esta tierra. Aquí lo decía en el libro de Tesalónica que estábamos leyendo. Allí lo decía hasta cuando Él se manifieste y venga con los ángeles de su podería. No, yo no lo quiero creer. No crea usted. A mí qué me importa si usted no quiere creer. Mi obligación es predicarle. Crea o no crea. Escuche o no escuche. Yo estoy llamada a predicar. Yo estoy llamada a predicar. Si el ser humano escucha, gloria, gloria, gloria sean dadas a Dios. Si no escucha, es un asunto de cada quien. Usted escoge aquí, en esta vida, donde pasará el resto de su existencia. Dios no le va a escoger el lugar donde usted demore para siempre. Es usted, amigo, amiga. Usted, hermanito, que es infiel con Dios. Usted, hermana, que es cochina y se llama cristiana. Usted va a escoger y usted será azotada. El doble, dice el Señor, por haber creído. Pero mire, estábamos leyendo Hebreos 12. Si tenemos tan grande nube de testigos en nuestro enderredor, Dios mío, tenemos que despojarnos de ese pecado que nos asedia y de todo peso. Y el versículo 2 del capítulo 12 de esta epístola de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, dice la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el versículo 2 para dar paso al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 2 de esta epístola de Hebreos capítulo 12? ¡Puestos los ojos en Jesús! ¡Qué pena! Que en estos veintitantos años que yo camino con el Señor, he visto tanta gente llamada cristiana que han tenido puestos sus ojotes en el siervo, en el pastorcito, en la profetita, en el apóstolcito. Y cuando esos hombres cayeron, esas mujeres se desvanecieron a causa del pecado y de su podredumbre, se largaron al mundo. Y hay montones que están en el mundo. Porque no, yo vi en la iglesia tal cosa, esto sucedió, se dividieron y yo también me dividí, también yo me fui. Le ocurrió lo del verdadero proverbio, el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. No eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido. El verdadero siervo se apartó porque vio esto, aquello en la iglesia, pero lo dejó a Cristo. No, yo no lo he dejado, lo dejó. Ya no se congrega, ya no le interesa, se apartó del Señor. No dejó al pastor. Ese era solo un hombre ahí, posiblemente ni siquiera llamado por el Señor. Tal vez lo levantó el hombre, tal vez se levantó el mismo. Tenía dinero, puso una iglesia, no se sabe. Y si fue uno que el Señor lo llamó, ese pastor va a dar cuentas a Dios. Se va a parar ante el tribunal un día. Pero el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús. Y para mí es un deleite poner en todo instante, en todo tiempo, mi mirada en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque es que Jesucristo es el tesoro, pues. Yo pongo mi mirada en Jesucristo porque Él es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Jesucristo es perfecto. Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es divino. Jesucristo es eterno. Jesucristo es inmortal. Jesucristo es la fuente de la sabiduría. Jesucristo es la luz eterna. Jesucristo es el agua de vida que me mueve en mi interior. Y le comienzan a fluir y a correr los ríos de agua viva cuando Él viene a mi corazón, cuando Él hizo morada en mí. Jesucristo es lo más grande que Dios me ha dado. Superior a la dracma perdida que habla su palabra. Superior a la dracma perdida, a la moneda. Superior. Jesucristo es un tesoro que el mundo entero no lo alcanza a ver. Millones y millones de habitantes en esta tierra no ven a Jesucristo. Y lamentablemente hasta gente musulmana. Ay, Jesucristo. Y prefieren adorar, adorar a sus maomas asquerosos. Y a ver cómo sería ese hombre de malo antes que adorar a Jesucristo. Jesús es mi rey. Jesús es mi señor. De veras. Yo le decía hoy a mi niña. Es que créeme hoy o ayer, no recuerdo. Le digo, créeme que Jesucristo es perfecto. Mirarle a Él su conducta intachable. A Él sí podemos decir, Él es irreprensible. Los valores de Cristo son inalcanzables. La moral, la belleza de Cristo es perfecta. No hay nada, Dios mío, es perfecto. Y cuando me dice en su palabra, puestos los ojos en Jesucristo. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él. Él no estaba mirando esa cruz. Ese cuadro de afrenta, de humillación por el cual iba a pasar. Él no lo veía como un cuadro de dolor. Él estaba mirando, era el gozo. Lo que se vendría después de atravesar ese valle de sombra de muerte. Él lo sabía. Dice que tenemos que poner la mirada en Jesucristo. El cual por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Él miraba ese gozo. Esa glorificación, esa infinita bendición que Él iba a tener. Por eso Él dice, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Insúltenme, humíguenme. Hagan lo que quieran porque yo estoy mirando. Es el gozo eterno que tendré y que le daré a mi iglesia. Y por eso que menospreció ese oprobio y sufrió la cruz por ser el gran vencedor, el eterno triunfador, se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Cómo no me voy a enorgullecer santamente de tener al más grande hijo de hombre? Créame, ni así yo pueda ver a un hombre bello, dos metros, hermoso, en sus ojos, en su todo. Nunca ninguno comparable con Jesucristo. Ninguno, ni físicamente peor en el interior. Jesucristo es perfecto, digno de ser adorado. Digno de ser amado. Digno de que nosotros lo proclamemos ante el mundo y nos sintamos felices de ser sus representantes aquí en esta tierra. Es digno. De verdad que sí. Se sentó a la diestra de Dios. Ay, Diosito lindo. Por eso nos decía aquí en Segunda de Tesalonicense. Me dice que estamos padeciendo persecuciones y tribulaciones que estamos soportando. En el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicense 5, esto es la demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenido por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecemos. Padecemos. Usted no tiene la menor idea cuánto yo también he padecido y padezco. Me han perseguido, me han criticado, comenzando desde mi propia familia. Me han señalado, son los que más que sí, que mírala, que se cree buena y que se cree santa, pero mírala que es orgullosa. Ay, Dios mío, lo que han visto en mí, en ellos está multiplicado, pero no lo alcanzaron a ver. Porque, comenzando por la propia familia de uno, se levanta contra uno y seguimos sufriendo y seguimos nosotros resistiendo. ¿Y sabe por qué? Porque no somos tontos, somos sabios. Estamos resistiendo, estamos sufriendo persecuciones, comenzando en nuestra propia casa, hogar o familia, la gente en derredor y todas las personas que el diablo las quiera usar para perseguirnos. Seguimos resistiendo porque así entendemos, estamos siendo parte de los sufrimientos de Cristo y si padecemos, también reinaremos juntamente con Cristo. Esa es la verdad. También vamos a reinar con Cristo. Y como dice aquí, porque es justo, es justo delante del Dios vivo. Estamos en este sufrimiento, no para ganar el reino, no para ganar el reino, no para ganar el reino para nada, sino por causa del reino. Aquí no sufrimos, el cristiano no sufre para ganar el reino de Dios. No, no, estamos sufriendo y seguimos sufriendo por causa del reino de Dios. Porque ya no somos de la corriente mundana, ahora somos de Cristo y nos van a perseguir los habitantes de la tierra que no tienen a Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que nos atribularon un día. El Señor les pagará. Ustedes atribularon a mis siervos, a mi iglesia. Ahora ustedes van a ser atribulados. Por eso Él nos advierte, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a nadie. Tú no quieres que nadie te haga daño, que nadie esto, que nadie... No le hagas daño a nadie. Tú no quieres que te traicionen, no traiciones a tu mujer, no traiciones a tu marido. Tú no quieres que nadie te mienta, no mientas tú. No haga a otro lo que usted no quiere que le hagan a usted mismo. Ahí están las doctrinas, las enseñanzas, los mandamientos del más grande Hijo de Hombre que nos ha hablado. Pero hemos querido ser sordos y mirar para otro lado. A otro le hablará. A mí no, a todos nos habla Jesús. A todos, a judíos, a gentiles, a griegos, a paganos. A todos nos hablan de eso en sus caminos. Arrepiéntanse. Vuelvanse a Dios porque el reino de los cielos ya se acercó a ustedes. Y a nosotros que somos atribulados, darnos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando se manifieste nuestro Rey Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué va a hacer a darnos reposo a los que fuimos atribulados? Resiste, hermano mío. Resiste, hermana mía. Estamos a las puertas de alcanzar esa corona de vida. ¿Ah? Luchan, luchan, pelean, pelean. Dice el apóstol Pablo, pelean con este cuerpo. Lo pongo en servidumbre y lo golpean. No como quien golpea al viento, porque no lo puedo golpear. Sino, dice, poniendo mi cuerpo en servidumbre. Ahí le doy a mi cuerpo. No vaya a ser que habiendo yo sido heraldo, venga a ser eliminado. Yo que he sido un mensaje para otro, yo sea eliminado. Imposible. Resista, mi hermano amado. Resista. Termino aquí con este pasaje. Déjeme ver. Romanos. Se nos quedan muchos, pero seguiremos meditando. Romanos. Capítulo. Escuche. Dios Todopoderoso. Para irnos a casita y para dejarlo a usted, mi hermano amado, mi hermana querida. En el capítulo ocho de la epístola a los romanos, también le escribe Pablo. Pablo escribió para los romanos, para los corintios. Pablo escribió para los tesalonisexes, para los de colosas, los colosexes, los de tesalónica. Ay, el apóstol Pablo, cómo el Señor lo usó. Para los de Éfeso. Ah, él allá estuvo en Éfeso. Él les escribe a todos los siervos del Señor. Ahora ha llegado esta palabra a los ecuatorianos que somos cristianos. Y quiero que ustedes, con todo mi corazón, lo deseo, amigo, amiga mía, sean cristianos como yo. Ecuatoriano o no ecuatoriano. Usted tiene que tener la fe de Cristo. Y si somos hijos, estoy leyendo Romanos capítulo ocho. Y si sois hijos, somos también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escucho. Si somos hijos de Dios, somos coherederos de Dios, coherederos, dice, también herederos. Si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Dios, tienes que padecer, tenemos que padecer, y en los padecimientos solo ser fuertes, valientes. Pues tengo, por cierto, dice el apóstol Pablo, a los romanos y a nosotros, el versículo dieciocho, leía el diecisiete. El dieciocho, el diecisiete, dice que somos coherederos con Cristo. Si hijos de Dios, somos herederos. Y si somos herederos, coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él, lleguemos a ser glorificados. Vamos a padecer persecuciones, críticas, murmuraciones. Y como los grandes apóstoles, nos enseñaron a ser ricos, que la pobreza era una maldición. Y ellos andaban, pero impecables como millonarios, en Jefe. Bueno, que el Dios del cielo nos llamará a cuentas a todos. El versículo dieciocho, tengo, por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones de este tiempo presente no serán nunca comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol está claro y seguro. Yo tengo, por cierto, ciertísimo, seguro, seguro. No hay sombra de duda. Tengo, por cierto, que todas las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mientras el mundo entero se prepara para mayor calamidad, una tercera guerra mundial, que Diosito tenga piedad, se prepara para mayores terremotos, peste, habrá una conmoción a nivel mundial en toda la tierra, los astros y todas las potencias de los cielos serán conmovidos. La iglesia de Cristo se prepara para toda esa gran gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse si padecemos y resistimos juntamente con el Señor Jesucristo para que Él, Él nos glorifique, seamos glorificados en Él. Padezcamos, Él menospreció la cruz y el oprobio. Dice que no tuvo en la cruz, menospreció el oprobio, porque Él tenía solo el gozo delante de Él, ese gozo de la victoria adquirida. Y Él sabía que se sentaría a la diestra del Padre, el Hijo del Hombre Perfecto, se sentaría a la diestra de Dios y solo miraba el gozo puesto delante de Él. Usted, hermano, hermana, mire eso. Y usted, mi querido amigo, ¿qué espera para venir al Revil? Venga pronto, venga, que los caballos del Apocalipsis ya están galopando. Ya están. Lea Apocalipsis capítulo 6, tercera guerra mundial, caballo negro, caballo amarillo, caballo vermejo, caballo rojo. Ahí está derramamiento de sangre, la muerte, la hambruna, la miseria, lo que se viene después de una guerra. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión de nosotros, que Dios tenga piedad de las naciones que están en Medio Oriente, que Dios no permita que se levante ninguna, porque está como un polvorín esto. Allá en Medio Oriente, Irán, mi querido Israel, mi amado oro, hoy le pido a Dios que proteja a su pueblo y que todo lo que Dios ha establecido conforme a su calendario propético se ejecute. Y lo que no tenga misericordia, mi señor, y no lo permita, él tenga bajo su control a todos los que están en autoridad, en Irán, en Catar, en las naciones que quieran hacer complot contra Israel, Siria, Líbano. Que Dios tenga misericordia, que Dios proteja a todo su pueblo judío y a la iglesia del Cordero que está en toda la faz de la tierra. Te veo, mi querido hermana, hermano, el día jueves. Hasta aquí la meditación. Un abrazo bien grande para todos ustedes, mis queridos amigos. Hay cumpleañeros, me decían. Está nuestra querida Gaby cumpliendo años. Que Dios la bendiga siempre. La guarde, la proteja y la ayude a ser cada día mejor. Madre, hermana, sierva de todo. De verdad, necesitamos tanto. Que Dios la guarde, que Dios la bendiga. Tenemos cumpleañero don Armando Mestanzas, otro muy seguidor nuestro, este varón. Que Dios bendiga su vida, su casa y toda su familia. Y desde aquí les enviamos un abrazo fraterno para todos los cumpleañeros. Usted que tal vez no sé su nombre, lo bendigo. Usted, amiga, la bendigo. Un abracito bien grande y un besito para todos ustedes. Los amamos y venga a nuestro canal, el canal de la bendición. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, evangelista Marixa Salvatierra Mora. Comente, dele like, reaccione, sobre todo, comparte el mensaje. Mañana estaremos orando por ustedes aquí, pidiéndole al Señor su favor, su clemencia, por todo el remanente que Dios me ha dado a través de las redes. Yo no dejaré de pedirle a Dios, porque mi pueblo querido, creyente o no creyente, creyentes se ha fortalecido. Y no claudiquen, no creyentes puedan venir al redil. Él me los ha dado para que se suscriban a mi canal y yo los bendeciré y las bendeciré en el nombre de Jesús. Y mañana estaremos orando por ustedes. Que Dios me los guarde. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Tengo otra muy fiel, Judy, a Judy Valente. También un abrazo fraterno. Yo la admiro, una mujer guerrera, una mujer que ha sufrido, pero muy valiente, muy guerrera. Un abrazo grande para ella allá en Estados Unidos. Quiera Dios que no vengan estas catástrofes en el estado donde ella esté. Que Dios me la bendiga. Un abracito para todos. Besitos. Bye. Chao. Hasta el jueves. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Dios es maravilloso. La edición de la edición de quien le dice. Gracias por ver el video.